¿Quién ha sido? Papá, es que estábamos entrenando. Me han cogido para el equipo del barrio. ¿Me cogió? Ay, esa es mi niña. ¡Cabón! ¡Venga, remate! Tengo que hablar contigo. Y a Lofre solo pagará los gastos del equipo si Joaquín lo apadrina. Como tú eres muy amigo de Joaquín, va a ver quién me parió. ¡Es el amigo de Joaquín! ¿El del Betty? ¿Dónde has conocido a Joaquín? ¡Paula! Dile a tu padre que me te diga una foto de Joaquín. ¿Estás filmada? Y la mía también, eh. La, 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 la mía, tan, tan, tan mía. ¿Y tú por boca? Un poco, eh. Gracias. ¡Nada, mi niña! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! No sé si me compara con Mario, que ya no soy lo que era. Entonces, cuando pensó que era amigo de Joaquín, volví a ver esa carita de admiración y fue... ¡Joaquín! ¡Por favor, permiso! Mi padre le va a decir a Joaquín que traiga su coche y me va a dejar que monte en él. Mario dijo que era un camarero fracasado. La verdad es que la riqueza es tener gente que te quiera por como eres. Sí, ya lo sé. Yo soy el único que puede cambiar esto. ¿Pero tú qué harías? Se lo prometí a Paula y no puedo defraudarla. ¡Vamos, Cantinflas! Tú sabes que vas sin pantalones, ¿no? Deja de pensar como un perdedor y serás un triunfador. No puedo fallarle a mi niña. Te quiero mucho, papá. Ahí va, Herrera. Me cago en... Sigue. Pégate, que pasamos. Pégate, que pasamos, que pasamos, que pasamos. Pégate, que pasamos.